Hoy tú, eres el imán y yo soy el medall Me voy acercando y voy armando el plan Solo con besarlo se acelera el pulso ¿Cómo dices? Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo dices? Despacito, quiero desnudarte a besos despacito